Hola a todos, bienvenidos a Ya Sos Lo Tú Mismo. El día de hoy quiero mostrarles cómo tejer este chal triangular súper sencillo en punto B. Voy a mostrarles primero el material que utilicé y luego el proceso para tejer este chal tan bonito. Es grandotote y es súper ligero, perfecto para la primavera. Entonces, aquí está el material, pueden verlo, se llama Light and Long Tweet y es de Rico Design. Aquí se les muestra un poquito más de cerca, 50 gramos, 185 metros. Es el material que voy a utilizar el día de hoy. Y tiene algodón y otros componentes más. Es para un ganchillo número 4, pero voy a utilizar yo un ganchillo número 6. Tengo dos madejas ahí, pudieron verlas. Miren que tiene diferentes colores y tiene como estas chispitas de color también, que se ven súper bonitas. Entonces, miren ahí abajo pueden ver que es para ganchillo número 4, yo voy a utilizar el número 6. Y eso es todo, dos madejas. Vamos a remover esta etiqueta y a buscar el principio del material para empezar a tejer. Bueno, por aquí ya está. Y voy a empezar a tejer con un anillo mágico. Entonces, para el anillo mágico, cruzo el hilo que va hacia la madeja, por encima del hilo corto. Por dentro del anillo traigo el hilo hacia arriba. Y voy a tejer 4 cadenetas. Sostengo el anillo, está grandísimo, pero no importa. Y voy a tejer las 4 cadenetas para empezar. Listo. Ahora voy a tejer un punto alto dentro del anillo. Luego voy a tejer 3 cadenetas, estas van a ser ya la punta del chal. Y voy a tejer exactamente lo mismo de vuelta. Que es un punto alto, una cadeneta y un punto alto. Recuerdan que había empezado con 3 cadenetas. Bueno, perdón, 4 cadenetas. 3 cadenetas equivalen a un punto alto y una cadeneta, que es la mitad de la B. Y eso es exactamente lo mismo que hice del otro lado. Tejí un punto alto, una cadeneta y un punto alto. Ahora voy a cerrar el anillo. Y queda así lista mi primera fila de tejido. Así se ve. Y lo que voy a hacer es más o menos lo mismo en todas las filas. Casi no va a cambiar nada. Vamos ahora con la siguiente fila. Aquí están las 4 cadenetas que representan. 3 cadenetas, un punto alto, una cadeneta para la distancia. O para la mitad de la B y un punto alto. Vamos de nuevo con 4 cadenetas. Ya saben, 3 cadenetas que representan un punto alto, más la cadeneta de la mitad de la B. Y ahí mismo de la base, tejemos un punto alto, que acabamos de completar una B. Ahora vamos a tejer una cadeneta. No se les olviden estas cadenetas. Y así vamos a llegar a la mitad. En la mitad vamos a tejer una B, que es un punto alto, una cadeneta y un punto alto. Tres cadenetas y otra B, porque en la mitad estamos haciendo los aumentos. Entonces otra vez un punto alto, una cadeneta y un punto alto. Listo está. Aquí entonces tenemos ya una B. Aquí ya me soltó. Teníamos una B en la parte de abajo y tenemos dos Bs en el centro. Listo. Una B aquí y dos Bs que tejimos dentro de la punta del triángulo. Ahora tejemos una cadeneta para avanzar hacia el final. Y al final, como al principio, vamos a tejer una B. Entonces aquí tejemos una última B, punto alto, cadeneta, punto alto. Listo. Terminamos la segunda fila de tejido. Y vamos con la tercera fila de tejido. Vamos con cuatro cadenetas de nuevo. Miren que vamos a tejer ahora alrededor de esas cadenetas que tejieron entre una B y la otra. Ya, cuatro cadenetas directamente aquí en la base, un punto alto para terminar la primera B. Una cadeneta para avanzar hacia el siguiente espacio. Y como les decía, no van a tejer dentro de las Bs, sino van a tejer alrededor de las cadenetas que están en la mitad entre las Bs. Ahí van a tejer una B, que es un punto alto, una cadeneta, un punto alto. Y después, no se les olvide tejer la cadeneta porque ese es el lugar donde van a tejer en la fila anterior. En la fila siguiente, perdón, perdón, perdón. Aquí ya llegamos a la mitad, ahí está el aumento. Entonces tejemos una B, que es un punto alto, una cadeneta, un punto alto. Tres cadenetas. Y de nuevo una B, punto alto, cadeneta, punto alto. Perfecto. Vamos a buscar nuestra siguiente cadeneta. Primero tejemos la cadeneta, obviamente, buscamos la cadeneta. Y ahí tejemos punto alto, cadeneta, punto alto. Y para terminar la fila, alrededor de esta fila de cadenetas, tejemos punto alto. Pero que no se nos olviden las cadenetas, ¿no? Tejemos punto alto, cadeneta, punto alto. Recuerden que entre una B y otra hay siempre una cadeneta. Que no se les olviden esas cadenetas porque esos son los lugares en donde van a tejer en la fila siguiente. Entonces no se les deben olvidar. Porque se quedarían sin el lugar donde tejer. Y ahí está. Ahora vamos a continuar de nuevo con cuatro cadenetas. Aquí en la mitad, no se les olviden las tres cadenetas, ¿no? Pero primero, cuatro cadenetas para empezar de nuevo. Punto alto directamente en la base. Y una cadeneta para avanzar hacia el siguiente espacio. Ahí tejemos punto alto, cadeneta, punto alto. Y una cadeneta para avanzar hacia el siguiente espacio. Ahí tejemos punto alto, cadeneta, punto alto. Una cadeneta para avanzar y llegamos a la mitad. En la mitad tejemos un punto B. Que es punto alto, cadeneta, punto alto. Luego tres cadenetas. Y de nuevo un punto B. Miren que ya tejimos la parte de la derecha del triángulo. Siempre su triángulo, de modo que sea un triángulo, si es de este estilo y no un triángulo asimétrico, debe tener exactamente los mismos puntos a la derecha y a la izquierda. Lista está la siguiente fila. Y así vamos a continuar todo el tiempo. Aquí ya vengo con un poco más grande del tejido. Miren cómo se ve. Así está de bonito. Ya cambiamos de un color como amarillento a un color un poco más rosa, diría yo. Y un poco más violeta, tal vez. Voy a seguir tejiendo. Me queda bastante. Ya vengo a mostrarles otra vez. Me queda bastante. Vamos con amarillo de nuevo. Por aquí está amarillo de nuevo. Bueno, bueno, ya está terminado. Intenté tejer una fila más, pero la verdad es que con ese pedacito chiquitito que me queda no es suficiente, entonces voy a tener que deshacer estos puntos. Aquí, estos de aquí. Y ya con eso voy a terminar mi chal del día de hoy. Está listo. Obviamente tengo que perder el hilo del principio, el hilo del final. El hilo de cambio de madeja lo tejí de una vez, ya entre el resto del tejido. Entonces así no tengo que perderlo. Y miren cómo quedó de bonito. Tiene más o menos un metro con cuarenta centímetros en la parte más larga. Está súper lindo. Es muy, muy ligero. Miren que entre más grande se vuelve, se vuelven más angostas las franjas de color. Pero se ve súper, súper, súper lindo. Además, es un chal que pueden hacer muy rápidamente. Y eso era lo que quería mostrarles el día de hoy. Espero que les haya gustado la idea y el video. Si les gustaron, no se les vaya a olvidar, como siempre, dejar un me gusta. Suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho aún. Activar la campanita para no perderse otros videos. Y nos vemos.